muy buenas androides nos encontramos en miarcraft en esta ocasión estamos en la misma serie vamos a continuar haciendo creo que esta vez vamos a hacer la taberna así que pues no se lo pierdan y pues estamos en compañía igual de neko el mission que está aquí al lado ya saben cómo funciona la mecánica entonces pues vamos a hacerlo de esta parte en la primera serie vieron que o sea el primer episodio vieron que fue casi lo mismo de diferente perspectiva en esta ocasión vamos a hacer algo diferente vamos a estar grabando van a ver el primer episodio o sea segundo capítulo aquí en el canal el tercer capítulo van a ver en el otro canal así que pues va a ser uno y uno entonces pues vamos a empezar y pues sin más que decir comenzamos bueno androides comenzamos aquí estamos en la casita que habíamos construido en el episodio pasado aquí en el momento como transmisión ya está en el momento la noche de la noche así es cierto así es cierto hay que entrar jajaja jajaja hay un creeper entonces entra entra ya está cierralo cierralo ah cierralo ya está necesito a ver que tenemos que necesitas que quieres que quieres que quieres yo te lo doy yo te lo doy yo te lo doy ok que es lo que necesitas interesante ok ya lo había buscado era un un piche hacha una piche hacha una piche hacha una piche hacha está aquí a ver ok ok ya está el hacha que haremos que haremos que haremos dime que haremos ya tengo el hacha vamos a crear en esta ocasión chicos vamos a crear la la taberna la taberna y pues vamos a darle del micho quieren ver al micho quieren ver al micho no 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 mejor me oculto mejor oculto ahí está el micho ya hola chicos estamos en la en la carpa yo soy el el micho el micho ahí está la playera la taberna especial de navidad chicos sabes que faltó la jarra la jarra hay que conseguir una jarra hay que conseguir una jarra entonces ya saben en este episodio de miercras pues vamos a jugar de esta manera chicos así que pues vamos a hacer vamos a darle que hiciste acá un hueco porque 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 me vale necesitamos expandir necesitamos hacer el sótano necesitamos hacer el sótano donde vamos a guardar los barriles de cerveza la arma a ver no lo estoy liando sabes que hagamos que vamos a rifarnos para que rífatela me vas a cubrir y vamos a salir espérame 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 primero voy a comer porque tengo hambre y me lo merezco vamos a salir me vas a cubrir ah bueno 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 y y empezamos a cortar la madera porque en este episodio hay que ver empezar a hacer la casa ok ok me parece correcto correle correle me niego a jugar un momento un momento un momento un momento un momento comienza que fue eso fue como un bug saliste corriendo salí corriendo quería a ver a ver a ver o sea ya me cubres y pico o como si te cubro te cubro haré lo mejor que yo pueda ver como cubres ah mira ese tracer what the fuck digo esa roca no soy la única chica aquí o sea soy una chica linda que hombre si es correcto obvio obvio si me niego a jugarlo me niego a jugarlo me niego a jugarlo por mi modo hay que rifarsela una maderita una maderita hay que agarrarse y la agarrarse ok chicos recuerden estar pequeño así como que un anuncio ¿no? anuncio recuerden se pueden suscribir activa la campanita para que le lleguen las notificaciones oh shit se cae en el agua y el agua mata los creepers digo no los enders si el agua no sabía hay que más chicos este ahí pueden pasar al grupo de whatsapp donde siempre estamos platicando cualquier cosa que ustedes quieran necesiten nos podemos ayudar o algún saludo que ustedes quieran igual se puede salta 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 ¿por qué? ah salta 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 entonces ahí podemos estar jugando chicos así que pues llegaste si pues vamos a darle ¿dónde estoy? yo soy el cubridor una araña quiero matar a esa araña pero con estos movimientos cubridor soy el que te cubre las nalgas digo la espalda la espalda digo oh oh ya vi el slender el slender el ender slender creo que tengo que poner aviso de marx 18 aquí porque acabo de decir nada que feo dóciles del cuerpo humano cuadradas exacto cuadradas pixeleadas que rato si cubreme no voy a venir un individuo por atrás de mi creo que ahí viene no no viene no viene no viene no viene no viene una simple arañita pero ella me vio el culero ella me vio el culero toma me niego a jugar me niego ok acabo de matar a una araña siento un crack tengo acá sabias que el hacha quita mas que la espada no el hacha el pico no el hacha no se el hacha quita mas que el hacha quita mas que la espada ¿dónde estas? aquí uy 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 ¿que es? un un no lo mires no lo mires pero se acerca aparte si yo te cubrio yo te cubrio yo te cubrio yo te cubrio que ese joven no hay destinos peores que la muerte exacto que no le temes a la muerte no manches no voltees atrás no voltees atrás que no le temes a la muerte no voltees atrás que no le temes a la muerte no la muerte me temo ajá le temo a la chancla de mi madre esta ahi atrás no ya no ya no ten cuidado ya no tengo picos para picar ten no tengo hachas picos para picar eh cuidado cuidado un zombie 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 yo lo mate yo lo mate yo lo mate pues yo sigo aqui cortando soy todo un crack cuidado eso chicos no lo hagan en casa no es apto para cardíacos what the fuck suponieron que sean cardíacos claro digo no se habrá personas cortecas en el canal no asi que un saludo para ellos no quiero ver eso primero fue el creeper del video pasado no ah si primero fue el creeper esta vez el ender el ender y ahorita el zombie siempre el zombie que necesitamos emoción chicos si de emoción no se puede emoción realmente es como me puedes ver el video anterior ajá y decíamos es Pennywise todo el video estuve diciendo Pennywise el Pennywise quien fue ese porque aqui en la raza de la parte baja de de México la parte sur el Pennywise le decimos al payaso el bromas el bromas el bromas el risas como le llaman creo que en España pero aqui lo conozco como el bromas y cuando te dicen te vas a cargar del payaso es el Pennywise es el Pennywise la verdad no estoy no no hay de otra es el Pennywise ah por si no sabian al al Micho le da miedo a los payasos si me da no realmente a los payasos no a los teletubis a los teletubis neta wey no se tiene sus aparatos reproductores en la cabeza cuando así esta bien terrorífico esta una va a un crimen la montaña la montaña tu sigue picando hijo ya amaneció sujeto excelente se van a morir todos los zombies y las calaveritas mmm ah nice semillas necesitamos cultivar recuerda que aqui nos vamos a quedar no lo se hay agua aca abajo si hay agua es un rio de hecho es un rio pequeño rio pues vamos a quedarnos aca te aseguro te aseguro men hagamos la taberna aqui hay que quitar estos arboles tienes otro otro negociante no necesito la casita ah pichis omicom toma muere 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 soy todo un crack sabian que si el zombie lleva casco no se quema en el sol yo no lo sabia hace poco lo mismo si no se mas tiempo yo no lo sabia no importa yo tampoco osea por ejemplo que otro vi me habia comentado algo oh nice un rotoño que hay en otras cosas como ejemplo no se no recuerdo es que me comentaron algo de que puedes hacer tal cosa y que era asi como que de hecho se puede hacer una hoguera ten cuidado la hoguera se puede hacer la lluvia aqui si ender pero esta lluvia que se muere no te preocupes tu sigue picando ya esta ya esta donde esta nuestra casa ehhh 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 no lo se uy que ni peria lo hice en la montaña en la montaña donde esta la casa no lo se vas a buscarla pero por favor no me dejes ahi la vi no nos alejamos ostia que hacemos destruimos toda la casita y hacemos la taberna hay la empez a quitar yo voy a craftearme otro hay me voy a craftear otro hacha de Chicos, chicos, por cuestiones de tiempo de que se hace muy pesado subir el video Creo que lo vamos a hacer entre 15 minutos a 20 minutos El otro fue casi media hora Y no ha subido hasta ahorita Tuve que bajar la resolución y eso no se hace Entonces prefiero subir mis videos mejor, pero pequeños ¿Qué hacemos? ¿Ponemos un corte mientras lo armamos o quieren armanlo? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un corte? Me parece bien también Vamos a hacer un corte porque vamos a estar cortando Una vez que ya esté armado más o menos, pues ya le damos aquí Pues volvemos en... Le volvemos en media hora, dice Volvemos en un rato Bueno, chicos, aquí continuamos Ya habíamos hecho un poquito acá Está el sujeto, el micho, ¿dónde está el micho? Hola, guapo Como siempre, arriba de los árboles Pero no alcanzo Pero no alcanzo Acércate, acércate y te pegaré Te daré amor del bueno, amor madre ¡Ay, me caí! Pues ¿Qué estamos haciendo, chicos? Ya estamos agarrando, tomando forma a la taberna Pero pues veo que sí, nos falta bastante ¿Rellenar esto con madera? ¿Qué te parece? Eso estoy haciendo Entonces, chicos, pues eso vamos a estar haciendo A ver qué tal Estuvimos como, no sé, unos 15 minutos picando O sea, cortando Bueno, entre talando árboles y picando Entre picando y talando Pues ya estamos Queremos ver si se puede Terminar la taberna Vimos a un... ¿Cómo se llama esa cosa? Un sujeto Un sujeto Un predicado No sé qué hacía Con unas llamas Si alguien sabe qué hace ese sujeto O sea, el peruano Porque yo le voy a decir el peruano, la verdad Parece el peruano Tiene llamas Entonces, si alguien sabe Que hace comentar Comentaros Comentaros Ah, me caí Esta altura Y para que sepamos que es Como saben, somos nuevos todavía en esto Pero si es bueno Veteranos, pero no nuevos O sea, veteranos, pero no de la nueva era ¿Qué me entiendes? De la antigua De la antigua 1.7.2 Ah, 2 No Bueno, sí, porque Desde ahí empezamos a jugar ¿Te acuerdas? Y en el otro era a punto No me acuerdo si era uno punto y tanto Nadie tampoco Ok, chicos Pues ya tenemos la puerta Aquí le falta ¿Aquí le falta? ¿No es detrás de la mesa que te o? O sea, no detrás de abajo No 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 Ok ¿Te ha quedado no cutre en la casa? ¿En serio? Me gusta ¿Lo cierro así? No Y... Esperate, pues Voy a crear antorchitas Y nos va a cargar los spawns De los mobs Los mobs Ok, chicos Pues ya más o menos Vamos aquí Ah, oye Que bonito eres A ver De mi exceso Diste, güey Sí Me gusta esta nueva modelita El chavos Hay más cosas Y no te ama Ella no te ama Yo sí Yo sí Pero no me gusta tu amor Te voy a decir Yo busco hombres de verdad ¿Qué? Que chicos Pues ya vamos a terminar acá Ah, eso no quedó bien, güey No me gusta Ahora sí Ya tenemos la mini taberna Chicos Nos falta ventanas Falta ventanas Falta... El segundo piso Comida El sótano El sótano Donde hacemos cosas Chicos Creo que aquí lo vamos a dejar ¿Por qué? ¿Por qué? Nos falta bastante La taberna ya lista La vamos a ver en su canal El Misho Así que voy a dejar en la descripción Su canal Ya saben Dale like Compartir a malo Queredlo Néctar Hacerle Entonces pues Misho, Misho, Misho ¿Dónde estás Misho? Misho, Misho Hola ¿Te estoy bien? Ah Podemos ver chicos Vamos a ver Te voy a dar algo de amor Velo, hazlo malo Toma Bueno chicos Hasta aquí llegamos Ya saben Pasar a su canal de él Y Te voy a dar un besito De dónde va a estar Sin golpe, sin golpe ¿Qué hijo de eso? Pasar en su canal Ve la La El episodio 4 Donde ya estaría listo 3 El episodio 3 Donde ya estaría lista la taberna Y vamos a ver si podemos hacer Un huerto Para que Tengamos comida Bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima Bye